... ... ... ... ... ... . ¿Quieres? ¿No? ¿Quieres? ¿Quieres una vez que se la va a andar adelante? Sí. ¿Va a ver. ¿Va? ¿Va a ver. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres un dato de la última eredición? ¿En 244? La data es un dato formato correcto. ¿Quieres? 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 ¿Vedete? ¿In fondo? con la pareja al interno, son emisiones caldes de vapor, agua y gas, son un segno tangible de la actividad del volcán y son también un buen señal premanitóre, en el sentido que hay un cambio de estado físico-chimico de la Pumarola que cuando hay un cambio de la composición chimica de los gases contenidos en la Pumarola se debería ser un aumento con los valores de la temperatura, este es un indice de una represa de actividad del volcán pero hay numerosos otros señales o avvisaje, señales de precursor, antes de una erosión intensa actividad sismica, deformaciones del suelo, radioactividad y anomalía gravimetría si, no hay nada a saber cuando la próxima erosión pero gracias a estos señales es posible preverle un erosión con largo anticipo, problema es que hay que tener hombres que la erosión es difícil para poder poner actos un plan de evacuación, el horario que prevene el esfuerzo o la 400.000 personas que son aquellos que vivieron immediatamente a la base del carnet de la Pumarola un poco más distancia, a 12 kilómetros de distancia, que es considerado un poco un limite de seguridad. Este es el resultado de la actividad por ejemplo. Por ejemplo, en la parte alta hay una gran línea de demarcación y una gran diggisión porque antes de 1944 el trato era un colmo lleno de lava, hasta ese punto, y al centro de esta vasta platea había un cono con el penneccio, el tipico penneccio de fumo, que estaba separado con la plataforma, estaba invertida, se ha formado la voragine actual. Miserra hoy el cratere a 330 metros de profundidad, con una máxima ampieza de 700 metros, un diamante de 700 metros, con 1500 metros de circunstancia. ¿Cuál es? 1500 metros, un kilómetro. La parete de frente vede entonces a 500 metros metros, un diamante mayor de hectárea, que sigue por el avión. Líde hacia el lado izquierdo, que se encuentra a 7 kilómetro de distancia. A la fin de la línea la larga derecha, una línea de la derecha, lo ve bien. Bien. Un poco avanti. Una otra. A la fresco la segunda strada, drita que el piadón, luego la ciudad de Bosco Trecase y aquí hay Pompei, en la línea donde hay 178 kilómetros de distancia. Poco distante de Pompei, tenemos la costa de Oblontis, la actual torre annunziada, y en el fondo de Castellammare y de Estabia. Los montes de Faíri son todos los montes de Atari, aquí estamos hacia el lago de Nocerino Sarnese, tenemos la costiera Sorrentina, la punta estrema es Massa Lubrense, Amalfi se encuentra en el otro lado, de frente tenemos la isola de Capri, mientras más hacia Napoli, en la parte occidental tenemos Istia, Istia, Procida, Rivara, Campi Flegrei con la Solfatara de Pozzoli, que es un área a alto rischio sismico y vulcanico, aquí no solo el presupuesto es activo, es activo el monte Epomeo a Vistia, y la Solfatara, a Intanto Flegrei, entonces hay poco de la ciudad, hasta el norte, hasta la parte peridonale, de Italia, donde se localizan en Sicilia siempre hay un fin de la ciudad como Stropoli, del Pari Vulcano y el Etna. Y en la distancia, a poco distancia de la costa, por lo que hay un área de profundidad, en el área, hay otros grandes complessos vulcanicos en via de emersión, y emergerán, primero o después, hablábamos de centenares de millones de años, y esto es para darles una idea de lo que pueda ser intensa la actividad sismica y vulcanica en esta área. Fino al norte, al norte de Roma, con el área de Pulsini, también hay muchos de estos vulcanes que son estintos, como la Proca Monfina, tenemos el complejo de Santo Stefano, la Ventotele, la Ponza, así que veréis cuántos vulcanes. Este es activo, en una fase de presencia, y nosotros debemos saber cuándo será la próxima. Estaremos mucho, mucho, mucho en allá. Bien. El nivel del mar, a qué metros? Aquí estamos a 1.165 metros. 1.165 metros. 1.165. 1.300 metros la cima, la parte, la puente, la sopra. Bien. Bueno. Gracias. Adiós. 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 D